Bienvenidos a OpenShift Commons en vivo. Esta primera edición en español para OpenShift Commons TV. Estamos Scott McCarty y María Braco. Scott, ¿quieres presentarte a esta audiencia? Sí, claro. Yo soy Scott McCarty y yo soy un gerente de productos principal para OpenShift y para unas tecnologías de contenedores en RHEL y más o menos yo trabajo con todas estas cosas siempre. Bueno. Y yo soy María Braco, también gerente de productos de Red Hat. Y yo trabajo en el área de OpenStack, Infrastructure as a Service, también en VMs, pero también en la parte de OpenShift en contenedores, específicamente en la parte del despliegue de la tecnología de OpenShift. Así que venimos por, creo, dos partes de dos, otros dos productos diferentes a OpenShift, como lo es Red Hat en el país, Linux, donde viene Scott y yo viene por la parte de OpenStack. Y nos reunimos acá, hablar en castellano, en español, OpenShift en vivo. Scott, antes de continuar, yo sé que todo el mundo se va a preguntar. ¿Cómo hablar en castellano? No, no, la pregunta es ¿de dónde estás? Tú. Ah, ¿verdad? Ok, bueno, podemos empezar por eso. Yo soy venezolana, estoy en Venezuela, así que la parte de tecnología me viene de Venezuela. Luego viví en Estados Unidos por la otra mitad de mi vida. Y ahora tengo un año en Japón. Y ya, nada, en Japón es aquí. Pero... Y estás hablando japonés ahora también, creo. Muy poquito. Es súper difícil. Es súper difícil. Me dicen que la mejor manera de aprender es que he conseguido un novio japonés, pero ya tengo casi 20 años casada, así que... That ship has sailed. Pero tú, Scott, cuéntanos, cuéntanos de tu novia que habla español. Ah, de verdad, más o menos porque tengo muchos amigos que son puertorriqueños, mexicanos, todo eso. Y de verdad, ellos me jodieron mucho. Me chistaron de mí, tú sabes. Y tuve que protegerme en español porque me dicen cosas malas siempre. Y empecé como eso. No, en español. No, no. Tuve que protegerme en español porque tú sabes. Yo tengo un buen amigo de Nueva York y él estuvo siempre jodiendo, siempre haciendo bromas. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver si te sirvió de algo, así que todo ese bullying viene ahora a servir en tu carrera profesional. Y a servirnos a nosotros también porque nos encanta tener gente o expertos en esta área que puedan compartir este contenido en España. Así que cuéntanos qué es OpenShift Commons en vivo. ¿Quieres hablar o yo puedo escribirlo un poco? Puedes escribir un poco. Bueno. Bueno. De verdad, queremos divertirnos. Tener, tener, you know, divert... Quiero hacer algo divertido y con curiosidad y aprender las cosas tecnicales y, you know, empezar una comunidad abierta como siempre. Esta cosa, OpenShift Commons, no es algo, no es como un foundation o un fondo. Es más o menos solo un grupo de gente que quiere hablar de la tecnología y los negocios en que usamos OpenShift y todo eso y contenedores y cómo ponemos aplicaciones, hacer logging, todas las cosas así. Hay muchas áreas en que podemos hablar. Las presentaciones de OpenShift Commons son muy, las áreas son, hay muchas áreas de enfocar en OpenShift Commons. Sí, lo único que quisiera expandir es que tuvimos hace poco el OpenShift Commons LATAM que en situaciones normales hubiese sido un evento bien grande en Buenos Aires. Nos reunimos con clientes, con partners, con todo tipo de personas que están interesadas en tecnología, interesados en OpenShift. Y estos son los lugares en vivo, en persona, donde compartimos tecnología, donde compartimos casos de usuario, donde compartimos lo que va bien, lo que va mal. Y no solamente Red Hat con Red Hat, pero clientes con clientes, partners con partners. Y Red Hat es una compañía de software abierto y nos encanta generar este tipo de espacios para poder tener este tipo de discusiones. Las situaciones normales de ahora no nos permiten estar en vivo, pero esperamos que este espacio, este Commons sea un espacio para que cualquier persona que quiera venir a compartir sobre tecnología, que ir a pasar un tiempo divertido y cosas. Siempre la parte del LATAM es más chévere que la parte de... Es verdad, es verdad. Cuando hacemos los eventos donde se junta toda la compañía, donde se juntan todos los clientes, en Estados Unidos siempre hay como un... La cena del LATAM, de Latinoamérica, el evento, la fiesta del LATAM. Y ahí hasta los de Asia-Pacífico quieren estar en mi celular. Así que esperamos que también sea este el momento de venir y para partners y para clientes, para venir y compartir. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuál ha sido su experiencia con OpenShift? ¿Qué no les gusta? ¿Qué tipo de features... ¿Cómo se dice features? No sé. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Qué tipo de features que no tengamos y que sea importante de agregar en OpenShift? O que se esté creando en Kubernetes, pero todavía no sé más cómo utilizar. Puede ser un lugar para hacer. Definitivamente en la comunidad abierta. Sí, queremos invitar a la gente de la comunidad, cualquier persona que está escuchando esto, que encuentre este video grabado, puedes hablar con Mario y yo. Y nos gustaría tenerle en un episodio de esto para hablar de lo que estás haciendo con OKD o con OpenShift o con Kubernetes o con contenedores, cosas así. Queremos invitarles. Y la página de la comunidad, bueno, creo que va a estar como parte del video, cuando este video esté en todas las plataformas donde los compartimos, como YouTube, etc. Common.OpenShift.org Y ahí pueden ir, digamos, llamándonos, buscándonos, pero igual a Scott o a mí. Yo tenía una cuenta de Twitter, Father Linux AS, pero ahora no funciona, no sé qué pasó. ¿Qué pasó con esa cuenta? Justamente quería que compartieras el cuento de por qué te llaman Father Linux y cuándo hablas en parábolas. Ay, hace mucho tiempo. Es una cuenta larga. Pero de verdad, más o menos, porque hace mucho tiempo, como 20 años, 15 años, Open Source, código abierto, no era muy común en esa época. Y la gente me dice, yo empecé un trabajo nuevo y ellos me consiguieron por trabajar con Linux. Y entonces yo pensé que es bueno poner Linux en mi computadora, pero mi jefe vino un día, como, no sé, yo trabajaba ahí como un día, dos días. Y él vino a mi escritorio y me dice, ¿qué estás haciendo? Y estoy como poniendo Linux en mi computadora. Y él me dice, oh, no sabemos si, no sé si es legal, no sé si podemos hacer eso. Y yo estoy como, bueno, ahora me van a quitar como el primer día, segundo día de trabajo. Y no sé, y tú sabes como los support que no le gusta poner un sistema operativo diferente. Entonces, los programadores me vinieron y me dicen, ¿tú pusiste Linux en tu computadora? Sí. Y otra vez, otros animales de bosque ya vinieron a mi escritorio para investigar lo que está pasando aquí. Y como una interrupción de todo el negocio. Y me pusieron ese nombre, Padre Linux, me hicieron y me confesaron como un, 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 un cura, como una, un, ¿cómo se dice? Un priest, como una. Sí, un cura, un cura. Un cura, sí. Sí, sí. Y me dicen, me confesaron como, como, tú sabes, como los sins de, 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 de. ¿De por qué, de por qué no tenías Windows? Sí, y les dijeron como. De por qué estabas en contra de, con esta cosa de. Sí, les dije como, tú tienes que hacer documentación o módulos de kernel y todas las cosas. Bromear. Yo bromeé mucho con ellos. Y por eso me dicen. Antes de Red Hat, me imagino, porque con Red Hat ya, obviamente. Sí, digo. Bueno. Bueno, podemos, no sé, María, ¿quieres mover? ¿Hablar un poquito de, de OpenShift? Yo creo que sí. Vamos a hablar un poco de OpenShift y de cómo empezó todo. Creo que cuando empezamos a hablar sobre este talk, hablamos de cómo, cómo fuimos de OpenShift 3 a OpenShift 4. Y esto es interesante porque la decisión de cambiarle una, una versión grande, mayor, ya, aquí va a empezar el Spanish, pero grave. La decisión de cambiar de número de versión es importante, pero si no te importa, de repente a mí me parece que la, el cambio de OpenShift 2 a 3 quizás fue una de las, de las apuestas más grandes que, que yo he visto, ¿verdad? Sí. Y claro, viéndolo desde ahorita, cuando ves atrás, dices, bueno, que no era obvio. Pero, pero, pero en su momento, eh, no era tan obvio, no era tan obvio fuera de Red Hat, eh, en la comunidad, eh, bueno, no había comunidad, eh, de Kubernetes. Y no era tan obvio dentro de Red Hat, porque si, si trabajas con Red Hat o con cualquier compañía que trabaja mucho en Open Source, sabes que los, los mayores críticos son tus compañeros, o están dentro de tus, dentro de tu casa. Eh, y ese, ese cambio de, de 2 a 3 fue cuando, eh, básicamente decidimos cambiar la plataforma de OpenShift para, para que sea con la base de Kubernetes. Y, y esto fue hace bastante tiempo y, y ahora que, pues, miramos hacia atrás, llegaremos todo el tiempo que, que tenemos con Kubernetes y lo bueno que fue esa decisión, eh, y, y cómo ha crecido la comunidad que en ese momento, bueno, todo el mundo tiene una historia original, ¿no? Bueno, pero la historia, origen que yo he escuchado sobre este cambio, que la escuché sobre, eh, de, 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 de los protagonistas de este cambio, eh, fue que básicamente se reunieron gente de Red Hat con gente de Google y, y empezaron a decir, bueno, queremos compartir esto, queremos colaborar con esto, lo hacemos Open Source, ¿cómo hacemos para que Red Hat colabore? ¿Cómo hacemos para que otras compañías colaboren? Y luego, pues, así fue creciendo a esto y luego, eh, se puso bajo una fundación, etcétera. Eh, pero, digamos, una, una apuesta muy grande que ha tenido muchísimos beneficios y repercusión en el mundo de tecnología. Porque ahora Kubernetes ya, pues, pues, como el manejo de contenedores, pero este cambio de, ahora de tres a cuatro, obviamente, es una apuesta que pasó hace relativamente poco comparado con el cambio de dos a tres, eh, pero que yo creo que también va a ser igual, eh, va a tener muchísimo impacto, eh, en lo que, en lo que significa OpenShift o el manejo de OpenShift. Y lo hemos visto que también era una apuesta bien difícil porque OpenShift 3 ya era un producto, digamos, bastante maduro, ya teníamos cientos de clientes, o sea, dentro de todo la apuesta era, eh, si, si ya salimos de la, de la mesa de Blackjack nos fuimos al, al, al cuarto de los High Rollers, ¿verdad? Porque cuando ya tienes tantos clientes, eh, cambiar el, el, el funcionamiento o la distribución o como, como haces los upgrades o como haces el día, la operación del día 2 de OpenShift, eh, era un cambio bien grande, ¿no? Sí, sí, era muy grande. Y yo tengo un poquito de, podemos hablar, yo, yo tengo de dos a tres un poquito y también tengo tres a cuatro, unas cosas que cambió, cambiaron, si queremos hablar de esto un poquito. Ah, sí, 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 hablemos más de, del, del dos a tres. Ok, bueno. Y, sí, y después podemos ir aquí para hablar como está ahora. Pero, si queremos hablar un poquito de, de la tecnología y que cambió, hace mucho tiempo, hace, yo, yo tuve como cuatro años, en 1979, y empezó con, con un Unix, ah, Truth, Change Root, o Truth, ah, era solo para poner un proceso, que si estás corriendo un proceso, como un database, base de data, o, o, un, cualquier cosa, como un Shell. Y, ah, un, un caracol. Y, ah, un caracol. Y tú puedes ponerlo en una, ah, una fecha diferente. O, y no, no me acuerdo cómo decir directory. Es diferente que una fecha. Pero, ah. No, no, no puedo dejar este momento pasar, pero es súper pedante. Sí, yo sé la palabra, pero no me acuerdo ahora. Porque, porque yo no había nacido, Scott. Yo no había nacido. Fichero, fichero. Creo que es fichero. Ah, bueno, tú puedes cambiar el fichero de, de tu proceso y tú puedes poner ese proceso, solo puede ver, las, las, las cosas ahí, ahí, en este. Pero, sí, esto era el primero. Y todo empezó con eso. Y ese, ese Syscall, se llama un Syscall, esa cosa, que usé para, para programación en, en, en lengua C. Y, ah, tú, tú podrías usar esto hace mucho tiempo, como 60 años, más o menos. Y, ah, 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 ahora, como 20 años después, empezaron a construir más sobre ese Syscall, ah, en BSD, y, ah, y añadieron como, ah, users, y usarios, y también, ah, la red, y, ah, y acceso al, a los, 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 ah, no me acuerdo esa palabra, para files, pero files, y, ah, y después. Pero, archivo. Archivo. Archivo, eso es, eso es, archivo, sí. No me, no pude recordar. Pero, ah, hay muchas palabras técnicas que la gente usa solo en inglés, entonces, pero, ah, ah, entonces, hace poco tiempo, como, ah, a las, dos mil, once, dos mil, doce, y trece, empezaron, empecemos nosotros con, con, con Opity V1 y dos, y me acuerdo eso muy bien. Era muy bien tener, tuvimos esta cosa que se llama Gears, y esta otra cosa que se llama Cartridges, era como un, un, una manera de poner toda la aplicación adentro de un cartridge, y, ah, y, ah, y para, para correrlo era, era, se llamaba Gears, pero solo era tecnología de, de, de Linux, más o menos, no era algo especial, pero, no era estándar, no era como, no, no tuvo como fuego, como Docker, cuando Docker empezó, ya lo vimos. Si se llamaba Containers, de repente hubiese sido algo, pero no, no tenía ese, ese feeling que se podía, eh, utilizar para tantas otras cosas, o que fuera tan genérico, era bien, Opensh, basado para, que sirviera para Openshift, pero no. Sí, exactamente. Era posible usar Gears y Cartridges, para, solo adentro de Openshift, y para construir Cartridges, era difícil, más o menos, era muy complejo, más o menos. Y, después de unos años, estuvimos, ya vimos como Docker, y era como, oh, eso es. Entonces, es muy fácil, solo usarlo, solo para algo muy simple, y, y pudimos poner una aplicación simple adentro de un contenedor, y era más fácil. Y, y las imágenes, eran lo más importante de Docker, porque eso era muy fácil de usar, y ya vimos eso muy rápido, y estuvimos que, ok, ahora estamos prestando la atención a esto, y añadimos, ah, Docker a REL, y Red Hat Enterprise Linux, y, y después de poco tiempo, estuvimos mirando, ¿qué vamos a hacer con Openshift? Porque, obviamente, necesitamos usar este Docker, porque es, es real. Y, y estuvimos, y a la vez, más o menos, extranjeron Kubernetes, como un año después de, de, la gente no recuerda, pero, no era mucho tiempo, después de Docker, que ya, ya se lanzaron Kubernetes, y Google y Red Hat, hablaron, hablar, hablemos mucho, y estuvimos como, sí, eso es la tecnología. Tenemos que cambiar gears y cartridges. Entonces, necesitamos usar, más o menos, las imágenes de, de Docker, y los pods de Kubernetes, y eso era la tecnología. La decisión de, la decisión de, como, back Docker, era, yo creo que dentro de Red Hat, un poco menos controversial, si se quiere, porque ya, porque ya, Red Hat tiene muchísimos expertos en Linux, entonces, ya la gente entendía eso, solo que no lo habían visto, pero cuando lo vieron, es como que, oh, ok, ok. Pero yo creo que la decisión de Kubernetes, también era como que, oh, es algo que no, que no nació en Red Hat, digamos, la gente de, 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 de Google estaba, eh, digamos, trabajando en eso, decidir abrirlo, decidir colaborar, era, 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 yo creo que un testamento de, 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 de creer y apoyar open source, right, que no, no importa que no nació aquí, o no importa que no, que no es, you know, el Linux que, que nosotros sabemos para adelante y para atrás, pero, pero vamos a colaborar y vamos a colaborar de manera abierta. Sí, María, es verdad, para nosotros, para usuarios, cuando vimos Docker, era muy fácil ver que tenía algo real, pero de verdad, tú eres correcta, que, que, que cambiar la tecnología es una decisión muy difícil, y, y, y se llama en inglés, Not Invented Here, N, N, I, H, bueno, es difícil aceptar una tecnología de, 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 external, y lo hicimos. Un montón de nerds en tecnología, y, y, y saber que, de repente, empezando en el día uno, no, 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 no tienes a todos los expertos trabajando para ti, o no, no conoces a todos los expertos, y, 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 y en el mundo de tecnología, pero definitivamente, si fuese una pelea, en inglés es punching above our weight, ¿verdad? No teníamos ni el número de developers, ni la manera de poder subir rápido, pero tuvimos que aprender a, no sé, yo creo que tomó mucho, es un riesgo más grande. Sí, era muy grande. Y recientemente estoy hablando de open source, o software libre, de una cadena, ¿cómo se dice? ¿suministro? 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 Una cadena de suministro. Sí, sí. Oh, vale, Scott, pero ya está. Más o menos, sí, tenemos que usar palabras más grandes, entonces, tengo que hacerme más profesional. Bueno, porque, no, de verdad, cuando tú ves, tienes que ver el código abierto como eso, porque es como un, es un producto, bueno, es más o menos como manufacturing, o manufacturar, es lo mismo, más o menos. Tienes que ver, y cambiar esto es cambiar suppliers, más o menos, y la gente que, y hicimos, y eso es difícil, más o menos, tener, tomar esa, esa, esa decisión es muy difícil. Y, bueno, entonces, llegamos a Kubernetes. Sí, llegamos a Kubernetes como 2014, y eso es entonces, estuvimos cocinando con gas, más o menos, pero, con Kubernetes, pero, tuvimos como, yo pongo un poquito más, estuvimos investigando, más o menos, Kubernetes, Mesos, Cloud Foundry, Swarm, LXD, estuvimos mirando a todo en esa, en esa época, pero, era obvio que Kubernetes va a ser muy grande. ¿Era obvio? Mira, no sé, yo me acuerdo tanta cosa con Mesos, tan, bueno, Cloud Foundry. Sí, sí, ellos peligraron mucho, pero para mí era obvio. El Cloud Foundry, Foundry, sí, pero no, para ti, pero, pero no en el, en el, en el, en la, en el mundo de la tecnología, no en las noticias, no en, Cloud Foundry tenía una foundation, estaban, tenían clientes grandes, y era muy, mucha presión, mucha presión. Tiene, tiene, mucha presión, muchos nombres grandes, de tecnologías, mucha presión para nosotros, y, y bueno, Swarm, ni se diga, porque, eh, ya Docker, pues, tú dices, bueno, tienen un, 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 like up, ¿no? Ya, 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 van, van, empezaron la carrera un poquito antes que, que el resto, pero, pero seguíamos, como dices, trabajando en, no, esto fue lo que nosotros le apostamos, le apostamos a Kubernetes, vamos a seguir creciendo esto, ¿no? Sí, y por fin, resolvemos que vamos a usar Kubernetes, Docker, RHEL, claro, y tuvimos esta cosa que se llama, llamaba Tamekhost, era como, más o menos, como CoreOS, y usamos, usamos, usamos Ansible, en eso. Por supuesto, porque Ansible es la pega que pega todo, lo que une todo, lo que, lo que, bueno, primero, ¿quién no le gusta Ansible? Todos los developers que yo conozco, le encanta Ansible, pueden leer Ansible, pueden, eh, tener sus playbooks, share playbooks, y todo eso es fascinante con Ansible, entonces se ve como, eh, que no intimida, pero, cuando estás manejando algo como OpenShift, que ya es bien complejo, ni Ansible puede, Y los upgrades, pues, 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 ni Ansible pueden mascarar, ¿verdad? Toda la complejidad que, 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 que toma hacer un, un despliegue, una primera instalación de OpenShift. Cuando ya está, digamos, Open Running, ok, cuando logras tener, eh, una automatización de, de despliegue, pues, ok, pero, 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 esos Ansible playbooks eran brutal. Bueno, son, todavía hay gente que está en OpenShift 3, ¿verdad? Eh, sufriendo, ah, bueno, sufriendo comparado con OpenShift 4, sufriendo con upgrades, ah, y, y continuando su automatización. Yo creo que era más profundo, que la mayoría de la gente no, no da cuenta que, que era algo muy profundo. No solo era, lo, lo, lo que hablamos de marketing es que, OTA, O, over the air, sobre el aire, updates, está bien, eso es bueno, eso es lo que queremos como un usuario, pero abajo de, en el motor, era muy difícil hacer todo esto. Lo que hicimos era, poner los primitivos de Kubernetes, aplicar esos primitivos al sistema en todo. Porque, por ejemplo, Kubernetes funciona con este, este sistema como, ah, estado querido y estado actual. Y lo que hace el usuario es poner el estado querido. Podemos poner eso con YAML o con JSON y definimos todo lo que queremos en este sistema. Y, eh, Kubernetes lo hace. Empieza y intenta otra vez, otra vez, otra vez, hacer el estado actual para que pegue al estado querido. Y eso es un, eso es muy diferente que, que como funciona Ansible. Y funciona, funciona así, pero no exactamente. Este, este idioma en el YAML, de Kubernetes, todos estos primitivos, es más simple. Solo hay, más o menos, cinco cosas que necesitas saber. Solo pod, como replication control en esa época, y unas cosas. Y tú puedes hacer una app. Es fácil. Pero lo que hicimos es hacer ese lógico al todo el sistema. Por ejemplo, los nodes. Los nodes de CoreOS están, creemos esos nodes exactamente como una aplicación. Lo podemos matar, lo podemos reempezar otra vez, lo podemos, y el estado querido y el estado actual. Y si el estado querido es apagado, Kubernetes va a apagar ese nodo. Pero si el estado querido es empezado, sí, bueno, Kubernetes va a hacer eso. Y que se llama esa cosa controllers, y usamos más o menos controllers para generar el sistema operativo como distribuido. Y más o menos, eso es profundo. Y era profundo también esta investigación de OpenShift 4, porque dentro de Red Hat, again, esta apuesta a CoreOS, era como, nos daba en la mano, nos daba en el corazón, porque RHEL o Linux, es la distribución en la que estaba OpenShift 3. Y el sistema operativo base, cuando construyes plataformas, en la forma de Red Hat, tenemos varias plataformas como OpenStack, Red Hat Virtualization, OpenShift. Sabes que el sistema operativo es clave, y una de las cosas por las que clientes o la gente viene a Red Hat, es porque saben que si hay algún tipo de vulnerabilidad, o patch, etcétera, RHEL va ahí y lo va a crear, y va a crear estabilidad en el sistema operativo. Pero lo que eso significa es que si estás creando una plataforma encima de Linux, cada vez que cambia Linux, se le mueve el piso a la plataforma, ¿no? Y a veces no está conectada la plataforma con la casa o el edificio que tienes encima, entonces, pues, la gente que vive siente el terremoto, la vibración, y en nuestro caso las aplicaciones podían sentir cuando cambiabas el sistema operativo, hacías patches, etcétera. Entonces, esta idea de CoreOS, cuando el sistema operativo está tan integrado con la plataforma, no lo hemos hecho antes, o sea, no lo hemos hecho en otra plataforma. Y era una apuesta grande también, y era una apuesta, no en contra, pero diferente a lo que teníamos con las otras plataformas que era la pura distribución. Y ahora el sistema operativo es más como un servicio. Solo es un servicio, más o menos, como todas las aplicaciones. Y era muy profundo. No me acuerdo cuál versión de Kubernetes era en OpenShift 3.0. No me acuerdo. Porque ahora en 4.5 tenemos 1.18, pero creo que hemos venido desde como 1.06, algo así más o menos. No me acuerdo exactamente. No me acuerdo. Pero es profundo. Sí, pero también el atractivo o lo, sí, pues lo sexy de eso era eso over the air upgrade. Ese sentir que cuando vas a hacer un cambio de plataforma, cuando necesitas pegar un parche o un security bug o un upgrade, es algo que no se siente y que está manejado por la plataforma y que la plataforma también tiene control sobre su base, sobre su fundación. Eso es bien importante porque entonces le das el poder a Kubernetes de decir cómo y cuándo, ¿no? ¿Cómo y cuándo se usan estos upgrade? Y nosotros sabemos que eso iba a ser bien atractivo para clientes. Pero... Sí, súper simple, Emma. Pero con OpenShift 3.0 ya tenías una plataforma que estaba, digamos, súper madura. Teníamos también un ecosistema de partners que ya habían integrado con OpenShift 3.0. Entonces ya tenías software-defined network, tenías SDN, tenías storage, tenía un montón de gente y de una comunidad de partners que habían creado todo lo que es estos third parties o tercera parte, no es tercera parte, es como plugins o todas las añadiduras de almacenamiento, de networking, de monitoreo que se pegaban a OpenShift 3.0 que ahora tenían que también funcionar con OpenShift 4.0 y si bien era una inversión que Red Hat tiene que hacer para cambiar de plataforma cuando viene OpenShift 4.0, también nuestros partners y nuestro ecosistema tenía que hacer lo mismo y no, más o menos no tenían opción, ¿no? Si ya tienes un cliente que estaba en OpenShift 3.0 y quieren hacer el upgrade a OpenShift 4.0 y tú eres un partner de almacenamiento, de storage, tú no tienes opción de decir, no, ya no quiero invertir, ya no quiero invertir tiempo en nuevas tecnologías, no, no tenías opción. Entonces aquí viene la importancia de una comunidad abierta para tener acceso a este tipo de discusiones, porque sé que este tipo de discusiones también eran abiertas, hablábamos con partners para decirles, hey, mira, estamos pensando esto, ¿qué les parece? Y en unos casos es como que, oh, bien. Y en otros casos es como que, como que estamos hablando de dinero aquí, ¿no? Pero también llevar y tener ese tipo de conversaciones diciendo, mira, esto de verdad funciona mejor para usuarios. Y me equivoqué mucho, debía poner operators sobre este slide, este diapositivo. Bueno, y operators también, esa es otra que, porque claro, el concepto de operators es como funciona OpenShift 4 y como funciona el despliegue de OpenShift 4 también, pero cuando lanzamos OpenShift 4, digamos, los operators, yo me acuerdo de una reunión de PMs y decían, bueno, pero ¿quién más está en este operator? ¿Quiénes son nuestros partners que están escribiendo operators? Y que sonaban los grillos del bosque porque no se escuchaban nada. Y decíamos, oye, esto es importante, necesitamos que más gente se anime a entender que son operators y cómo se manejan y que esta es la manera de hacerlo. Bueno, y hoy por hoy ya operatorhub.io es algo que en lo que colaboramos con un montón de partners, un montón de, y un ecosistema que tiene Amazon, Google, grandes cloud providers, pero también tiene empresas que agarran el operator SDK, el software development kit, o el kit de desarrollo para el kit de empleo para desarrolladores, y empiezan a ser su propio operador, porque decimos, mira, no, no, ahora ya olvídate que no hay Ansible para manejar el despliegue de OpenShift. Ahora la manera de decirle a Kubernetes qué estás haciendo es creando tu operador, creando, como dice esto, tu estado, el estado deseado, y dejar que Kubernetes llegue a ese estado deseado en el mejor momento indicado sin tumbar toda la torre de cosas que estabas haciendo, ¿no? Ese concepto es bien, bien interesante para mí, porque cada vez que habían cambios a ese Ansible Playbook del despliegue, y el equipo de operaciones va a implementar ese cambio en producción, es como que, como que esperemos que no haya cambiado nada súper importante y que, porque no tienes esa manera de hacer pruebas con todo el stack, mientras que con Operators estás haciendo un cambio de manera más discreta, y contando y confiando en que Kubernetes, como un buen GPS, está recalibrando, 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 como que tratando de llegar a ese estado. Sí. Y bueno, ¿qué más hemos hecho después de que salió OpenShift 4? En el futuro, probablemente. Estamos al punto de 4.6. Y estamos, estamos, debemos hablar también de OKD, OKD. Sí, vamos aquí. Entonces, ¿por qué? Debo poner esto también en OpenShift.46. Vamos a poner, tenemos que poner OKD aquí. Y pongo Operators en la otra, que era importante. Sí, en esto. Sí, vamos a poner. No importa porque después el slide queda con los Operators. Sí, estamos editando en vivo. Es OpenShift comments en vivo. En vivo. Esto es en vivo y directo. Sí, es en vivo. Bueno, vamos a poner. OKD. Claro, ¿qué pasa con, qué pasa con esa versión de tener una versión abierta donde cualquiera la pueda utilizar sin pagar la red hat, sin papujos? Y simplemente utilizarla y dar el feedback, ¿no? OK, ¿quieres hablar de OKD? Sí. Es más o menos, es más o menos, es como RDO para OpenShift. Es un midstream, que se llama en inglés. Que es algo que, el problema es que para usar Kubernetes uses, tienes que usar, más o menos, a lo mínimo, tienes que tener etcd, Kubernetes, algo como Docker. Más o menos, Creo, Cryo, o ContainerD, a lo mínimo, necesitas esas cosas. Y un Linux, más o menos. Tienes que tener un sistema operativo, a lo mínimo. Pero en realidad, necesitas más que eso. Necesitas logging, necesitas storage, y todo eso. Y hay muchas cosas que necesitas. Entonces, para poner una distribución de Kubernetes, más o menos, es como Linux. Necesitas estas cosas, todas estas cosas también con Kubernetes. Y ahora, por ejemplo, tenemos CoreOS aquí, porque más o menos, REL CoreOS. Necesitas unas cosas, una, eso es sal, azúcar, pimiento, todo esto para hacer el pastel, ¿entiendes? Y entonces, para eso tenemos algo que se llama OKD. Eso es en donde traemos todos estos proyectos juntos, para probarlos, para, para, para investigar lo que vamos a usar en el futuro. Cosas así, más o menos, es una comunidad. Y ahora, tú puedes usar OKD. Se ha lanzado hace, no sé, como unas semanas, más o menos. Yo lo vi hace una semana, más o menos. Y claro, estaba, hablamos un poco de, esto existía también con OpenShift 3, el Origin. Y luego, cuando hicimos esta red plataforma a 4, pues, se nos quedó, quedamos sin, sin una aparente equivalencia en upstream. Y Red Hat siempre ha tenido una equivalencia upstream. Tú hablas de OpenStack, que tenía RDO. Y no es una versión, digamos, como... Y por ejemplo, con REL tenemos Fedora. Sí, y como, exacto, para REL tenemos Fedora. Pero, digamos, tú puedes correr esto. Y yo sé de mucha gente que corre RDO en producción, y producción grande. De hecho, creo que lo podemos decir, pero una de las grandes organizaciones científicas como CERN utiliza RDO a gran escala, ¿no? Pero claro, ellos también colaboran con eso. Estamos hablando de eso, cuando ya les hagan cambiar el aceite al carro, ese tipo de cosas. Pero OKD ahora es eso, y es como, no, porque para, yo creo, todos los Red Haters es importante tener esa equivalencia upstream para que alguien lo pueda utilizar sin necesidad de tener que pagarle a Red Hat o simplemente usarlo, ser parte de la comunidad, dar tu feedback o reflexión o ideas, o simplemente contribuir. Sí, y para mí, de verdad, porque yo me siento orgulloso, o me gusta esto, es que puedo probar los upgrades más o menos. Quiero probarlo, quiero instalar como 4.3 y moverlo a 4.4. Yo vi, por ejemplo, ya vi que tú puedes bajar cualquier versión que quieres, y tú puedes bajar, you know, 4.5, 4.6. 4.6 de OKD, OKD está ahí ahora, pero... Exacto. Aunque no hemos hecho el release oficial, no está en GA, tú puedes tener 4.6. Lo que se da el release 4.6. Así que puedes ver qué viene por ahí. Entonces, un buen lugar para probarlo. Sí. Y así como lo prueban, lo prueban nuestros partners, lo prueban clientes potenciales, lo puedes probar en tu computadora, en el home lab. Mucho importante por eso. Sí, y solo tenemos como un poco más... Tenemos como menos que 20 minutos. ¿Quieres mover a hablar del futuro, o quieres hablar más de OKD? Podemos hablar del futuro, yo creo. Sí, perfecto. El futuro, pues, importa bastante también el pasado, ¿no? Tener... No. Oh, no es el futuro. No es el futuro. Pero no, no hablamos de OpenShift Virtualization, ni... No, otra más. Ay, sí, esto. Esta. Y es esa... La idea de que Kubernetes... A nosotros nos interesa la plataforma porque, bueno, trabajamos en crear la plataforma, desplegar la plataforma, asegurarnos que la plataforma funciona, pero en realidad lo interesante de Kubernetes es las aplicaciones. ¿Cuál es el tipo de cargas que estás corriendo en Kubernetes y cómo Kubernetes hace que esas aplicaciones funcionen mejor sin que te interese qué Kubernetes es lo que está abajo? No, esa es la idea o el ideal es hacerlo algo, se dice aburrido, pero en realidad algo como que yo no tengo que saber cuánto tienes para que esto funcione. Y continuar haciendo Kubernetes es una plataforma que sirva para muchas cargas. Y en este caso, Kubernetes es perfecto para... 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 Y containers, pero ¿qué tal... ¿Qué tal virtual machines? Las máquinas virtuales todavía son algo que existe. Entonces, OpenShift Virtualization, creo que ese es el rol para nosotros sería continuar creciendo para que puedas correr a máquinas virtuales también en OpenShift. Y luego, obviamente, desplegar OpenShift en las aplicaciones de borde o Edge, que son bastante comunes en Telco, pero también bastante comunes en Internet. Entonces, están creando un montón de aplicaciones que necesitan desplegarse en bordes. Y... Y... Y el futuro o el presente ya para muchos, que son estas aplicaciones de... De serverless. ¿Quieres decir algo más de esto, Scott? Sí, estoy... Para mí, me siento emocionado por... Por... Por OpenShift Virtualization, porque podemos... Podemos definir una aplicación, cualquier aplicación. Y puede... Puede tener como un... Un componente de base de data que está en un... Un virtual machine. Y puedes tener el web server en el contenedor. Y para mí eso es... Eso es bueno, porque puedes definir toda la aplicación solo con un fichero. Solo puedes tener este YAML y puedes definir todo. Y eso es... Es como universal ahora. Podemos solo usar eso. Podemos aprender ese idioma para hacerlo. Y podemos re-usar templates y todo eso. Y es como un idioma universal para todo ahora. Para mí eso es bueno. Porque podemos usarlo en el centro de data, para virtualización, para aplicaciones viejos, para aplicaciones nuevas, para Edge, para todo. Y es... Para mí yo creo que es menos estrés que puedes tener por fin. Yo quería esto como hace 20 años. Cuando tuvimos como CF Engine. Y no funcionaba como queríamos. Queríamos en esa época. Y podemos ver que los workloads que estamos expanding. Como el workload más y más y más. Y vamos a ver más workloads funcionando con Kubernetes. Y es obvio para mí. Claro. Bueno, es obvio. Pero también hay que ser un poco más... Hay mucho trabajo. Be kind to yourself. Exacto. Mira todo lo que hemos aprendido. O sea, todo lo que ha evolucionado. Y son decisiones que ahora es como que, bueno, obvio. Pero creo que lo importante es que en ese momento no era tan obvio. Y para mí la conclusión es siempre seguir, obviamente, abiertamente compartiendo tus ideas. Pero siempre seguir haciendo esas apuestas grandes y sabiendo que tienes a una comunidad detrás que también está resolviendo los problemas. Entonces todo el mundo se está beneficiando de SS para mí es la clave de poder seguir haciendo estas grandes apuestas y seguir siendo efectivos y tener éxito en estas grandes apuestas. Ahora hablemos del futuro de OpenShift Commons en Vee. Bueno, una cosa más quiero decir. En esa época también con OKD, tú puedes jugar con esto fácilmente con algo que se llama CodeReady Containers. Es algo que puedes bajar solo esa cosita y solo es un fichero. Tú puedes bajarlo y tú puedes correrlo como un virtual machine. Y funciona solo como un mandato. Creo que tú puedes hacer como tres mandatos más o menos y tú puedes correrlo. Y eso es probablemente lo más fácil para probar esto, si quieres. Diana quería que yo diga esto. Y también no he probado todavía, pero de verdad yo quiero probarlo. Es nuevo, muy nuevo eso también. Bueno, creo que tenemos que hacer un talk de algo que puede ser. De repente nos toca hacer esta tarea. Sí, debemos tener un talk de eso. Y hablar de esto. Pero ya tenemos varias, varias talk. Hemos estado compañeras, amigas, amigos. Que quieran seguir compartiendo ideas. Seguir compartiendo tecnología en OpenShift Commons en vivo. Y tenemos otros episodios este mes. El 8 de octubre, o sea la semana que viene. Vamos a tener una presentación de QtInit. Esto es trayendo prácticas de OpenStack. De cómo hacer el despliegue de OKD utilizando QtInit. Este talk lo hicimos en inglés hace la semana pasada. Y es súper, o sea, con demo y todo en 15 minutos, boom, estás corriendo. Y es utilizando QtInit y aprendiendo sobre qué fue lo que aprendimos de desplegar plataformas como OpenStack. Que podemos aplicar también para el despliegue de OKD y OpenShift. Y ahí es cuando ves también el poder de Graph for OS. Bastante interesante. Y luego, ¿quieres hablar un poco de Builds? El 15 de octubre, Scott. De OpenShift Builds. Sí, y las herramientas que tenemos ahí. Estamos de verdad usando algo que se llama Builder. Y tenemos como dos estrategias de construir y vamos a cubrir cómo funcionan estas APIs en OpenShift. Y eso sería bueno porque para mí me gusta Builds más o menos. Es algo que me gusta. Tengo una... Sí. No sé cómo decirlo en español. Creo que lo he escuchado, Apis. Pero sí. Y luego hablaremos de OpenShift en OpenStack que es como otra manera también de traer, obviamente, una plataforma que maneja máquinas virtuales. Como lo es OpenStack, pero luego también hace el despliegue de OpenShift. Y tener esa plataforma, digamos, operando tanto contenedores manejados por Kubernetes como máquinas virtuales. Tenemos también varios casos de usuarios. Una de las cosas que queremos hacer es ver usuarios que tienen este tipo de despliegue en su operación y que nos cuenten cómo fue también ese camino. Y ahora tenemos a Diane. Hola, Diana. Hola. Hola, Diana. Gracias. Gracias. This has been really great to have you guys here. And I apologize to everyone that I'm speaking in English here at the end of this. But I'm eternally grateful to all of the Spanish-speaking Red Hatters who volunteered to help. And Scott and Maria for getting this off the ground this week. And apologize for the slight interruptions every once in a while as we learn the ropes. But the one thing I wanted to say as part of this, and maybe you can translate, is if you have a topic that you want to hear about or you want to present in Spanish, whether you're at Red Hat or an OpenShip Commons member or an Upstream project lead, please reach out to myself or Scott or Maria. And we will give you the podium because we love the sound of Spanish, even if I can't translate as fast as I'd like to. And we totally appreciate this. There was an awesome, on August 17th, I don't know, just recently, a couple of weeks ago, LATAM, OpenShip Commons gathering. And there's a whole slew of Spanish-language talks as well as a few with subtitles for much English-speaking folks that we'll put up a link to it with this video so that you can reach out that. Santiago did a great talk about two weeks ago in English, but we will make him do it again in Spanish about OpenShip Commons and what's going on in LATAM. And, you know, all of us have tons of colleagues across the globe. Maria is in Tokyo, or not Tokyo, Yokohama, Yokohama? Yeah, well, it's Tokyo Metro. Tokyo Metro, I just see it where it goes to the Google map. And, Scott, you're in, are you in Raleigh? No, I'm in wonderful Akron, Ohio. Oh, my God. There you go. Well, I'm in beautiful British Columbia, and we have tons of colleagues in Spain and Colombia and Argentina and all kinds of other. In Mexico, there's a huge group of folks going and trying to get America Mobile, talking at the KubeCon gathering. There's a ton of amazing stories that could all be delivered in Spanish and not. And we just really want to showcase that and the work that's going on around the world. And then also what's new in OpenShip in the languages that people want to hear it in. So thank you guys for taking the time today. And maybe I'll get subtitles for this section. I can summarize Diane and maybe give a quick introduction. I'll introduce you to if there's new people that have not heard from you. So, Diane Muller, Diana, Muller, es nuestro... Diane es OpenShip Commons. Diane es OpenShip y la comunidad. Y es una persona súper interesada en seguir creciendo y desarrollando esta comunidad. Así que ella nos, no me encanta que esté obviamente acá, pero esta es su casa, nos invita a todos a seguir colaborando y a que nos llamen, nos manden correos o básicamente hablen con nosotros si quieren compartir tu historia. Lo que hace Diane es seguir creciendo la comunidad y que entiendan que Commons es para todos. Si han visto el contenido de OpenShip Commons en inglés, se dan cuenta que hay clientes, hay partners, hay de la competencia también. Y nos encanta escuchar todo ese tipo de voces y a mí en particular me llena de orgullo que estemos hablando en español. Así que ella es súper feliz de compartir en español todo este tipo de historias, este tipo de voces. Como decíamos antes, Diane, it's probably going to be more fun en español. Always, 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 yeah. Y tenemos contenido de OpenShip Commons Latin, Latinoamérica. Ese contenido también va a estar en OpenShip TV y aunque algunos están en inglés, también tienen sus títulos. Y bueno, estamos de todas partes del mundo trayéndole nuevas historias y esperamos tener nuevas voces también a OpenShip Commons. Gracias. Gracias. Thank you for that. And my high school Spanish fails me. So I think that what we'll probably do is we'll wrap up now. We'll post this on YouTube for everybody to see and I'll annotate it with some links and we will move on and start socializing next week's talks. So in Spanish and if you have a topic, as we say, then you want the podium, we'll give it to you. So please reach out. Yeah. All right. Thanks, Scott. Yeah. Take care. Bye. Bye, Scott. Bye. Bye. Ciao, Scott. Bye. Adios. Adios. Amigos and amigas. Cambie y fuera. Hit stop recording. And hang on a sec and I will. Recording has stopped. Oh, Scott, Scott really works. Gracias por ver el video.